Música Cuando yo entré por primera vez al edificio de Correos era imponente, digamos que es algo que es imponente El edificio en sí es un megaedificio Fundamentalmente este edificio es un símbolo Si vos te ponés a pensar en un correo, cuántas historias, cuántas personas pasaron por este lugar A mí lo que me generó cuando entré por primera vez es que nunca me hubiese imaginado lo que era por dentro Por lo que yo veía de afuera El lugar desde donde uno viene, estas cosas son inimaginables Música Para mí va a ser asombroso Qué es un centro cultural en Buenos Aires y qué es adentro de este edificio Música Es un lugar de intercambio que vuelve a ser la dinámica que tenía el palacio de las telecomunicaciones Que además para la época era muy ambicioso como proyecto No había muchos países en el mundo que tenían esta tecnología Música 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 Como centro cultural es el más grande de América O sea, realmente estamos hablando de un edificio que va a ser muy singular Porque no sé si hay conciencia realmente de eso Música 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 Fundamentalmente este edificio es un símbolo de finales del siglo XIX Y no había arquitectos en Buenos Aires Los grandes edificios se hacían trayendo un arquitecto de Europa Y así llega Maliard a la Argentina Y recibe el encargo de este edificio y el Colegio Nacional Y él toma estos encargos con la lógica de los edificios académicos Entonces él hace traer un esqueleto estructural metálico de Inglaterra Que después se forra en ladrillo Música El edificio tiene dos áreas La parte que da sobre Sarmiento Es lo que se llama el área noble Y tiene salones con boacerí Materiales nobles Pisos de madera Molduras Buen mobiliario, etc. Música 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 El otro lugar Era un lugar afectado a los depósitos de cartas A las encomiendas Y al trabajo más De estiva y de distribución Música 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 Esto viene al caso porque El proyecto, más que demoler, desarma Porque todas estas vigas de hierro y las columnas Estaban aburronadas, se podían cortar y desarmar Porque había que generar un vacío adentro del edificio para poner otras cosas Que son la sala de cámara, la ballena, el chandelier Y todo el espacio de la jaula Que es lo que lo contiene de alguna forma Y que a su vez El resto del edificio Se resignifique ¿No? Eh... Actuando Paralelamente con lo nuevo Música 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 Entonces, en el era industrial quedaba un lugar en la clasificación que hace la Dirección Nacional de Monumentos Califica a esa zona como intervenible en cierto grado Porque tenía una protección estructural la zona esa Pero la zona de Sarmiento, lo que se llama el área noble Tenía una protección integral Quiere decir que vos ahí lo único que podías hacer era mejorar y remodelar lo existente Pero no incorporar nuevas obras Música 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 El día que llegué Vi abandono Un edificio enorme, gris Triste Música Música Todo sucio Me causó mucha tristeza Música Música Cuando vi todo dije Ay Dios, cómo vamos a hacer esto Eso, pensé Cómo voy a hacer esto Cómo vamos a hacer Para que quede bien Como Como se pretende Las tres paletas Me encontraron Vamos a poder decir que se vea la diferencia Yo estuve de grande Y cuando empecé en la escuela de arte Me interesó la restauración Y si las cosas que tienen así la pátina del tiempo Son formudales Y no que sea nuevo Que esté prolijo, que esté limpio Que tenga un brillo, un lustre Pero que también se note que es Que es algo antiguo, ¿no? Música Empezamos haciendo pruebas El relevamiento De lo que había De cómo estaba En qué condiciones Se fueron haciendo pruebas De distintos métodos de limpieza Entonces encontrábamos Distintas patologías En todo el edificio Yo me acuerdo Cuando terminé de limpiar Las paredes Del lado buchar Se me hizo un nudo en la garganta Y me puse a llorar Y miré así para arriba Y dije Limpié todas estas paredes Yo sola no Con un grupo de gente Pero digamos que lo estaba haciendo yo Y ahí caí en lo que estaba haciendo Música Gracias Yo veo amor en las cosas Cuando están bien hechas Porque si vos te pones a pensar En un correo Tiene una vida esto atrás Yo digo Y ese mármol No existe ya No encontrás más Es hermoso Nosotros con el muchacho Que trabaja con la madera La tocamos y la olemos A la madera Y sentir ese aroma Y eso Tocar las cosas Y sentir más Y sentir más Esto se llama Restauración de la madera Acá había cajas de luz Entonces nosotros Para conservar la madera Tuvimos que hacer un parche Dejarla al mismo tono Ya que la madera No es la misma Tenemos que dejarla Al mismo tono En base a tinta Y laca Si lo hacemos de nuevo Entonces no es restauración Ni conservación de la madera Esto tiene que conservarse Con la madera original Restaurar esta madera Es espectacular Tanto la madera Como mis compañeros El bronce Y el mármol Que es No hay más Vos no te olvides Que este es un edificio público Entonces las puertas Como la puerta de una casa O de un museo Que está ahí muy resguardado acá Era todo el tiempo gente Entonces necesitan Poner una cortina Como me dice el carpintero Y agarraban un clavo Y clavaban Y ponían una cortinita Y sin pensar Que la puerta Tiene más de 100 años O colgaban cosas Entonces Todo eso hay que Lo hicimos Lo hicieron carpinteros Para encontrar el color original Para encontrar el color original Esto tuvo muchas manos de pintura Entonces vas buscando Se decapa Como sacar la piel Entonces sacas piel Hasta llegar al hueso Y ahí ves el primer color Y se manda a analizarlo Es todo un proceso Se manda a analizar Yo comencé a trabajar En el proyecto Del Centro Cultural En el año 2010 A colación De una duda Que se había Suscitado Con unos dorados Que aparecieron En el salón Nueva Perón Del Correo Central Ante una duda Por ejemplo Que puede tener Un restaurador Y el historiador Le dice No, porque en esa época Esto se hacía así Y el arquitecto dice Sí, pero yo hoy no veo eso Veo otra cosa Entonces me llaman a mí Para que tome una muestra Representativa Del material Por ejemplo Que se quiere estudiar O que está en discusión Y entonces yo Con técnicas analíticas Te digo Cuál era el material original Cuál era la composición Cuál era la técnica utilizada Y en base a eso Nos volvemos a reunir Con el restaurador Con el arquitecto Con el historiador Y entre todos Bueno, decimos Bueno, el proceso De intervención Va a ser esto De acuerdo a Lo que determinaron Los análisis Del Y acá adentro hubo varias intervenciones en distintos temas, ya sea bronce, ya sea mármol, paredes, muros. Este es el ornamento. En este caso es uno de los ornatos que va en una de las cumbreras del edificio. Como no existía un molde original de donde sacara el molde, se empezó desde las imágenes con las que contábamos y desde los planos con los que se contaba y en base al relevamiento que se hizo en obra del sitio. Y en base a estas dimensiones se realizó un nuevo ornamento que antes era inexistente. Con respecto al uso de la tecnología para este tipo de procesos es que no es algo que se hace normalmente y no es el uso habitual para resolver problemas que tienen que ver con arquitectura y con ornamentos para arquitectura. De esta forma encontramos el modo de materializar y volver a construir una pieza que era totalmente faltante a través solamente de planos y de imágenes preexistentes. Y de ese modo, a través del uso de tecnología, podemos volver a contar con la pieza real y tangible para restaurar el edificio. A veces el restaurador tiene que intervenir porque hay un daño muy grande, una patología y primero hay que parar el proceso de deterioro. La teoría que hay es la mínima intervención posible sin que se vea la mano del restaurador. El restaurador nunca va a poder firmar nada porque tiene que respetar la obra del autor porque para eso si no que se ponga a hacer una obra él. Yo creo que es una obra muy importante a nivel cultural y yo estoy siendo parte de esa historia y eso me gusta, me hace sentir bien, poder hacer algo para mejorar este lugar, que sea bueno. Eso. Yo creo que es la guía que es laya de la humanidad. Yo creo que es la que es la單a más particuliadores de la humanidad. Yo creo que es una propia aiming. No creo que es una pegadina. Yo creo que es una de unas adaptaciones que te meto. Yo creo que sea bueno, me hace un raro candelabó, que es un raro beginnable. No me ha limbo de eso. Y esxo. Yo creo que tiene que ser una de estas herramientas abheadías que tiene que timber un raro de la obra. Y yo soy un raro cabilla. Yo creo que es apuntaba los У live y lo vamos a éxito. Y ahí creo que todos los encantos пом fluxos. van a ser tan importantes como el edificio, porque va a modificar mucho la zona entre el final de la ciudad histórica y el puerto Madero, está justo coronando ese espacio. Entonces todo eso hay que verlo integralmente porque de hecho la planificación del subte, la planificación de los estacionamientos, los sistemas de transporte de colectivos, la manera de llegar al edificio es pensándolo en términos de un edificio masivo. No va a tener horas muertas este edificio, va a estar siempre lleno de gente. Mi trabajo empezó siendo inspección de obra. Empecé a meterme con el tema del mobiliario, del restauro y al momento de desalojo del edificio se registraron 3.000 muebles que fueron a un depósito momentáneamente y tenemos tres catálogos diferentes, con todo el mobiliario marcado por modelo, por estilo, por madera, por medidas y de ese mobiliario se intentó seleccionar, porque teníamos mezclado entre mobiliario muy moderno hasta mobiliario histórico, realmente, del momento de la inauguración. En este momento estamos en el salón que se determinó como el salón del director, en la oficina del director de correos y telégrafos. Todo el mobiliario de este salón tenía la decoración y la tiene hoy la misma que tiene la guacería. Tenemos los mismos botones en los muebles. Hoy no podríamos usar este salón como se usó, entonces lo que se decidió, tal vez es dejarlo como muestra para el público. Decidimos intentar recrear con lo que tenemos hoy para que la gente pueda ver la magnitud que tenía esta oficina. Este edificio se inauguró a fines de los años 20, donde no existió cómo intervenir todas estas piezas. La restauración es una rama relativamente nueva dentro de la arquitectura. Cuando nos contrataron, contrataron básicamente para colocar y reponer todos estos accionamientos y estos cerrajes. Lo primero que se hace es catalogarlo, repararlo y luego volver a devolverle su función. Entonces, de cada elemento se hace una ficha que va a servir como base de datos de lo que es la historia de esta restauración. Y a futuro, dentro de muchos años, si hay que volver a intervenir en el edificio, eso ya va a quedar como conocimiento previo de qué se hizo anteriormente. En mobiliario, sobre todo, uno necesita que sea un bien de uso que pueda volver a utilizarse en la gran mayoría, a menos que sea exhibición. Uno necesita volver a darle un uso. Entonces, ahí se decide, según el mobiliario, según el uso que se le va a dar, qué intervención realizarle. Otro concepto que hay nuevo que es la refuncionalización de los edificios. Porque los edificios, si no, se transforman en estatuas. Y este edificio es el paradigma de la refuncionalización. La convivencia entre lo que es histórico y nuevo es fascinante para el mundo arquitectónico. Es algo completamente innovador. Hay mucha parte del edificio en donde no hay restauración. Hay como distribución de espacios y creación de espacios nuevos. Entonces, en eso la parte de restauración no va. Uno tiene como referencia el Orsay, tal vez, en la terminal de Orsay en París. Y no mucho más, como edificio público completamente histórico que sea renovado, modernizado, básicamente. La forma en que se va a usar el edificio tiene mucho que ver con lo que puede producir también. El edificio adentro tiene espacios como el de la planta baja, donde va a haber una apertura y un nivel de penetración muy grande del público. Que va a tener una gran actividad diaria, que lo hace mucho más rico que un centro cultural al que vos vas solo específicamente para ver alguna muestra o para ver un espectáculo o lo que fuera. Porque, o sea, estos edificios, en cualquier lugar del mundo, podríamos hablar del Reina Sofía o del Pompidú, son verdaderas fábricas culturales. O sea, lo que producen estos edificios es como muy intangible por momentos, pero es tremendamente productivo. Yo también pertenezco a una generación que lo más probable es que nunca hayan entrado a este edificio en su vida. Se abre a la gente común, que de pronto puede tener acceso a ver un cuadro o una obra, o el edificio mismo. O sea, yo voy a poder venir con mi hija o mi mamá, mi papá, o cualquier persona puede venir. Entre otras cosas, es un lugar de reunión. De hecho, tiene una confitería y un restaurante extraordinario en el último piso, que va a ser el único lugar público en altura de la ciudad de Buenos Aires. O sea, que son muchas alegrías las que te da, no es solamente la idea, el concurso, sino que esto se pueda terminar y que se pueda usar, yo creo que eso es, más no podés pedir. Es una obra muy importante a nivel cultural, muy importante, porque se abre a la gente común. Nunca hubiese entrado a este edificio si no le hubiesen dado ese giro cultural que va a tener. Lo más probable es que a este edificio entre mucha gente, que en su vida hubiese entrado, y el edificio realmente había perdido mucho valor. A veces son cosas que solamente nosotros que trabajamos en los proyectos sabemos que están, y bueno, siempre estamos ansiando ver, bueno, cuando se termine cómo va a quedar. Porque uno en general se encuentra con esos edificios cuando están en muy mal estado. Entonces después viene toda la intervención y el tratamiento y dice, bueno, uno aunque sea ha contribuido con su granito de arena, a que esto vuelva al esplendor que tenía en su momento. La gente va a valorar el lugar, y dice, mira lo que hicieron, mira lo que hicieron, qué lindo. La gente va a valorar el lugar, y dice, mira lo que hicieron, qué lindo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!